¿Cómo están? Yo soy Cristian Ramos y les quiero presumir, bueno, más que presumir, les quiero contar qué es lo que estoy haciendo ahorita en mi confinamiento. Ya me organizé como una rutina inconscientemente, pero ya la tengo. Me despierto 6 de la mañana, sí, soy muy disciplinado. Y desayuno, me pongo a hacer ejercicio aproximadamente dos horas. Luego, desayuno otra vez, también soy muy tragón. Me baño, me cambio, hablo con mis papás todos los días. Ellos están en Guadalajara, yo estoy en Ciudad de México. Estoy leyendo un libro súper bueno que se llama Tus tres superpoderes de Mario Alonso Puch. Se los recomiendo mucho. Terminé el caso Harry Kebert. Si les gustan las novelas, también es muy, muy bueno. Estoy aprendiendo teclado. No sabía. Estoy empezando con las mañanitas, entonces me lleva bastante tiempo. Estoy estudiando mucho. Estoy leyendo mucho. Estoy viendo series Ozark. Se las recomiendo. Está en Netflix. Y ya. La verdad es que le estoy pasando muy bien y estoy haciendo contenido digital. Está en mi Instagram. Se llama Si Somos Chingones. Lo pueden ver en arroba Cristian Ramos R, Cristian con H. Y se trata de dar noticias positivas.